Atención, cientos de familias se desplazaron en Samaniego, grupos armados habrían obligado a por lo menos 300 familias de zona rural de Samaniego a salir de sus hogares, quienes llegaron a buscar refugio en instituciones, salones comunales y la alcaldía municipal. Pues mi nombre es María Dinamelo, yo soy de los primeros desplazados del desio y esto duele mucho el corazón, mire hoy son los desplazados los de Betania y cuantos más irán a ser, todos los días están desplazados y yo digo para la gente algunos no pasa nada, aquí gracias a Dios si nos han dado alguna cosa, pero eso no es solo lo que necesitamos, nosotros necesitamos regresar a nuestro territorio, entonces no miramos nada que se esté haciendo a beneficio de eso, pues porque cada día más desplazados, más gente ha abandonado su tierra, con el corazón en la mano, hago un llamado a todas las autoridades para que personas como vienen caminando desde ayer, desde ayer y miren la hora que llegan y gracias pues a Dios que han llegado con bien, digamos.